Amigos, la campaña electoral nos vuelve a sorprender Hoy tenemos el spot del candidato López Aliaga Vamos a verlo ¿Ese es Billy Crystal? Ese es Scott Pilgrim, ¿no? Tiene imágenes pirateadas de películas, ¿no? Entonces, o sea, el señor tiene muchas empresas Así que ver imágenes de películas de Billy Crystal o de Michael Cera No sé si habrá pagado propiedad intelectual por eso Así que Billy, si nos estás viendo, nos llamas y nos cuentas qué onda Me acabo de dar cuenta además que tiene imágenes tan pirateadas Que incluso hay una que dice De sí le basta el desempleo O sea, también se lo ha choreado de una publicidad argentina, ¿no? Yo no veo algo así desde que el APRA pirateó a Pink Floyd En las elecciones de los 90 para hacer la contracampaña vargajosa Hagamos así, hacemos un concurso Si usted se identifica más referencias de toda esta serie de imágenes A lo largo del comercial Pueden dejarla en los comentarios con el minuto en el que se encuentra Mi hipótesis personal es que se ahorró plata Contratando un proveedor y contrató a dos chibolos que no sabían lo que hacían Y creyeron que podían piratear libremente imágenes que encontraron en internet Por favor, valoren el trabajo del comunicador ¡Bestias! Al margen de todo, yo creo que en verdad sí deberían haber puesto imágenes que se vean un poquito más reales Otra cosa que sí he notado a favor es que tiene imágenes de Cusco De ciudades de Cusco Creo que es el primer candidato que pone imágenes que van un poco más allá de Lima El problema que veo en general como registro es que las imágenes al ser tomadas y cortadas de diferentes lados No tienen la misma calidad ni la misma colorización Algunas se ven muy antiguas, otras se ven incluso de películas piratas Entonces no hay una unidad de ese lado Y de otro, otra cosa más es que el audio, la música compite mucho con el audio y las voces Entonces no deja ver esos mensajes que él nos quiere ir dejando a lo largo de esta primera parte del comercial Apela también al igual que otros candidatos a esta música bastante épica Dentro de los audios también tiene voces que me parece que son también de los medios Estos medios que han estado también un poco causando este caos Se me ocurre uno, no lo voy a nombrar Nuevamente, si ustedes saben a quiénes corresponden las voces que se escuchan También pónganlo en los comentarios Ahora, acá lo podemos dividir en dos partes La primera parte que sería el problema Y la segunda parte que es la solución Entonces, en esa parte del problema ya vemos que está apuntando a una cosa súper clara Que es el empleo, el trabajo Y lo otro es que además está combinándolo con las imágenes de los problemas que ha traído la cuarentena Ya sabemos que el señor López Aliada ha estado promoviendo estas marchas O estos plantones o manifestaciones en contra de la cuarentena Canalizando el malestar de muchas personas que viven del día a día Y que saben que la ayuda va a demorar o en algunos casos no va a llegar Ya hace su entrada épica Además con esta sensación de que está entre gente Que ha estado, digamos, pisando la calle Y él mismo ya suelta el mensaje Y los frentes en los cuales se ubica el candidato también son interesantes Porque, digamos, está en la calle con la gente Está en una zona, digamos, pavimentada Está en una zona un poco más de tierra, más arenal Está en los medios Está en un salón de clase Entonces, es un académico Es una persona, digamos, vinculada al pueblo Y es una persona mediática, ¿no? Acá sí hay consistencia todo el tiempo Desde que el mensaje es empleo Un poquito de flojera del guionista De poner un texto súper sencillo Pero a veces también lo sencillo es lo más efectivo Pero lo que tenemos es que compite con la música La voz está con un efecto de teléfono Hay muchas cosas que están compitiendo a la vez Entonces, en cuanto a audio Entonces, creo que esto sí le baja un poquito La llegada del mensaje O poder entender fácilmente el mensaje Ahora es dar trabajo Dar trabajo Por si no te quedó claro Trabajo 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 A la gente Para que pueda Y hacer este gran Esta gran revolución Me imagino que en esta parte El audio que se escucha Es ya de él No son audios suyos En entrevistas En medios Normalmente compite mucho con la música Y eso sí me parece una falla Porque acá el señor Yo la primera vez que la vi Dije ¿Quién es Rafael? Y ahí me enteré que el señor Se llama Rafael López Aliaga Acá yo no sé si él está tratando de Uno Deshacerse de la imagen negativa De todo lo que se ha hablado De él en medios De su cercanía con Lopus Dei De que es ultraconservador De que es de la derecha más extrema ¿No? O si está tratando de ser más cercano Con Rafael Con su nombre de pila O está tratando de quitarse Este apellido compuesto ¿No? López Aliaga Pero yo creo que si ya Todo el mundo lo conoce Como López Aliaga Lo reconoce como López Aliaga Estamos a pocos meses De las elecciones No sé si ya cambiar El branding de la empresa O el branding de personal Es algo que vale la pena A esas alturas ¿No? Y entonces ¿Qué tenemos? En esta segunda parte Ya que es la parte positiva Del asunto ¿No? Que todos los problemas Tienen solución ¿No? Que es lo que nos quiere decir Y la solución es él Ya encontramos un poquito Más de unidad Tanto en la calidad de imagen En el uso de los colores Todos están usando El polito del señor ¿No? Del partido Con este color verde agua ¿No? Este Que es algo que creo Que se pierde al inicio Le pone ahí el sello En la esquinita Como para marcar Como para marcar esta unidad No es algo determinado Sino que es a distintos Estilos de vida Distintos tipos de formación Y bueno ¿Y qué tenemos? Finalmente Que además este comercial Dura como un minuto Más de un minuto ¿No? Entonces A mí me parece un poquito largo Pero bueno Y nuevamente creo que Técnicamente Tiene muchas carencias Pero me parece que el mensaje Es bastante consistente A lo largo del comercial ¿No? Propone el problema Desempleo Y la solución Que sería él dando empleo Entonces este es un mensaje único Que creo que ayuda A cerrar un poco La idea que quiere dar el candidato La ejecución Se queda un poco por ahí Yo creo que se pudo Haber aprovechado un poco más Y hacer algo un poco más Este Más redondo ¿No? Más este Yo creo que no es alguien A quien le falte recursos No es una candidatura pobre ¿No? Este Así que Eso sería todo lo que Tendríamos que decir ahora Si encuentras más referencias De qué películas O qué videoclip O qué cosa Ha puesto Han puesto los publicistas López Aliada En su En su spot publicitario O De quiénes son las voces Yo identifico alguna por ahí Pueden dejarlo en los comentarios Por favor Con respeto a todos Al candidato A los candidatos Respeto especialmente a mí Nos vemos Chao Pero para notarlo Tienes que verlo más de una vez Tienes que esforzarse Esforzarse Tienes que verlo más de una vez